Gracias, presidenta, vicepresidente. Vivimos hace ya meses una grave crisis sanitaria, económica y social. Y este, concretamente, es el contexto donde se van a aprobar estos presupuestos. Por eso, nuestro principal desafío es salir, como hemos dicho en muchas ocasiones, de esta crisis juntas, sin dejar a nadie atrás. Pero también nos encontramos con unos presupuestos que miran al futuro, donde se establecen ya algunas bases para un cambio de modelo, para caminar hacia un nuevo modelo económico más justo y más sostenible. Hay dos condiciones básicas a las que estos presupuestos generales contribuyen, sin lugar a dudas. La primera es impulsar una transformación de la economía que deje y abandona definitivamente las políticas basadas en la devaluación salarial, en la pérdida de derechos laborales y en los privilegios fiscales de las grandes corporaciones. Estas políticas, ensayadas por el anterior Gobierno, por el Partido Popular, se han mostrado fracasadas. Y estos presupuestos caminan en la dirección contraria. Proteger derechos laborales, impulsar la inversión pública y cuidar de nuestra industria. La segunda, reforzar específicamente nuestro modelo de protección social, mejorando los servicios sociales y abordando la configuración de un nuevo sistema de cuidados. Y aquí el contraste también con los presupuestos anteriores es evidente. Allí donde el Partido Popular recortó derechos, estos presupuestos hacen una clara apuesta por reforzar derechos, por reforzar servicios públicos. Parece mentira, señores del Partido Popular, que olviden ustedes que fueron los causantes de la última gran crisis, la del 2008, y que sus políticas austricidas han impedido salir de esta crisis y han dejado un raquítico estado del bienestar. Un poco de cara dura. Pero hoy no solo estamos discutiendo de partidas presupuestarias, no solo estamos hablando de gastos y de ingresos, de grandes cifras. Hoy lo que estamos hablando realmente es de dar a la ciudadanía más seguridad y más certezas. Y estos presupuestos tienen la llave. Queremos construir un país que cuida, un país capaz de acabar con el miedo y con las angustias vitales que ustedes han provocado. Queremos construir una sociedad donde las personas mayores disfruten en la última etapa de su vida con autonomía, con dignidad y con todos, todos sus derechos. Y donde las personas que les cuiden puedan cuidarles también en condiciones adecuadas. Donde nadie, nadie vuelva a morir en este país sin recibir una ayuda de dependencia que ya tenía concedida. Donde nadie quede abandonado a su suerte cuando pierda su trabajo o cuando tenga que cerrar la persiana de un pequeño negocio. O cuando no tenga recursos económicos suficientes para pagar al final de mes el alquiler. Donde todas las personas se vean afectadas por cualquier discapacidad, puedan ir a la escuela, coger un bus, coger un tren o acceder a un empleo digno. Donde los niños y niñas migrantes no acompañados se les trate como lo que son, niños y niñas que deben ser protegidos y cuidados. Pues bien, por todas estas razones, por todas estas poderosas razones, los presupuestos contienen medidas que paso a explicar muy brevemente. Un plan de choque de dependencia que va a contribuir a la reducción de las listas de esfera. Incrementa un 46% más la aportación del Estado. Un plan de inversiones de cuidados de larga duración para mejorar la atención a las personas mayores. Vamos a caminar hacia un tránsito de un modelo residencial distinto, centrado en la atención de las personas. Vamos a reforzar el plan concertado de servicios sociales. Vamos a aportar, el Estado va a aportar un 150% más. Va a haber un plan de modernización también de los servicios sociales, mediante la innovación, mediante la mejora de la capacitación de sus profesionales. Va a haber también un plan de inversión para avanzar en la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos, educación, empleo, transporte. Todo esto va a estar en estos presupuestos. No hace falta explicar mucho más para entender que estos contenidos que acabo de citar, de mencionar, se encuentran en el mismo corazón de nuestro modelo de Estado. Se anclan en la mejor tradición del modelo de Estado social que proclama el artículo 1.1 de la Constitución. Pero, a la vez, estos presupuestos miran al futuro, siendo muy conscientes de los nuevos retos a afrontar, de los nuevos riesgos y de las nuevas vulnerabilidades propias del siglo XXI. Estos presupuestos hacen más grande lo común. Huyen y rechazan la caridad y el asistencialismo y fortalecen los derechos. Abazan hacia la desmercantilización y la desfamiliarización de nuestro sistema de cuidados, apostando por un sistema de protección social público, de calidad y universal. Y, como diría Nancy Fraser, esperemos que muy pronto sea un sistema de protección social emancipador, que acabe con las relaciones de dominación que todavía existen y que consigan que todas las personas se puedan empoderar.